Oye mi Jango Oye mi Jango Oye mi Jango Oye mi Jango Pa' que tú escucha el sabor Pa' que tú escucha el sabor Oye mi Jango Pa' que tú escucha el sabor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Túpao! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La alegría que está hecha a tambor, al ritmo no se le perdona la esencia deliciosa, pues todos ellos saben lo rico, lo especial, lo bueno y majestuoso. Venezuela, a bailar, Venezuela, a bailar. La boca de noche. Mijangos te van a hacer bailar, Venezuela, a bailar. El éxito. 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 ¡Vamos a verla! ¡Elegicó! ¡Citada encantada! ¡Elegicó! ¡Só majestad real! ¡Aragueta, ritual do pendoblé! ¡Exalta incita, diziqueto e saber! Querido, vingou-se o homem Utilizando os seus poderes Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos seres Os vassalos ficaram sem paz Com a pauna e aflora não brotavam mais As mulheres ficaram exteriores A ponte o seu chato não se abriu a jamais Ele, 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 ele é legicó Ele, 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 ele é legicó Ele, ele é legicó Ele, ele é legicó Ele, ele, ele é legicó E, ele, 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 ele ¡Gracias! 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 La Rojura Luz del Peñero 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 La tierra de los mil ritmos Ya está mi casa hasta mañana 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 ¿Qué dice? Ya está mi casa hasta mañana ¿En serio? Ya está mi casa hasta mañana Ya está mi casa hasta mañana Hey Patricia, alístate ¿Por qué? Porque esta noche es la noche Tonight we're gonna party You're gonna shake what your mama gave you Ya está mi casa hasta mañana 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 Hoy nos vamos a dormir 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 Tengo que olvidar, tengo que olvidar, bebé ya Subiendo por el amor 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4